Bueno, todos sabíamos que Ronaldinho tenía una magia y un talento inusual y un talento espectacular, pero esa exuberancia física, esa capacidad de correr, esa capacidad de dejar en el camino a un Sergio Ramos Inverbe, de que un Sergio Ramos recién llegado al Bernabéu, uno de los grandes centrales del momento, y luego el quiebro, que se queda petrificado, pero petrificado el Guera, o diciendo me ha pasado un tren, me ha pasado un tren de alta velocidad, me ha pasado un avión, que me ha pasado, y luego justo cuando hace el movimiento, dispara con la derecha y Casillas es una estatua, es decir, Casillas no tiene ni la capacidad de reaccionar, la única reacción de Casillas en el gol es cuando hace, ya está, porque es que pasa todo tan rápido, tan deprisa, tan bien ejecutado, para mí es verdad que luego viene el 2-3 y es aquella imagen ya tan simbólica y tan icónica de aquel par de aficionados aplaudiendo al Barça en el Bernabéu, pero ese gol es uno de los tres mejores goles que deja Ronaldinho en el Barça. Estamos hablando de un delantero fuera de serie, bueno, fue el mejor del mundo durante dos años, pero aquel instante, precisamente de aquella temporada, en noviembre, diciembre, veías a un Ronaldinho a un nivel, yo creo que nunca más volvimos a ver a ese Ronaldinho, quizás la semifinal de la Champions en el pase a Juli, aquel pase a Juli tan fantástico en Milán, nos puede evocar eso, pero ya era un Ronaldinho diferente, era más asistente, el Ronaldinho determinante, el Ronaldinho decisivo, el Ronaldinho que era capaz de, sobre todo para mí era la exuberancia física que demostraba en cada jugada, no se entiende el Barça de Guardiola, el Barça de Messi, sin el Barça de Raikal y sin el Barça de Ronaldinho, es más, yo estoy convencido que si no hubiera llegado Ronaldinho antes, Messi no hubiera aparecido, y si Raikal no hubiera tenido a Ronaldinho, Guardiola no hubiera podido generar las condiciones para que ese gran Barça fuera el mejor de la historia. Él vino en una época muy dura del club, una época terrible, una época donde todo lo que ocurría eran malas noticias, de repente te aparece un tipo brasileño, de París, con un par de gestos, una sonrisa, y a partir de esa sonrisa, de ese gesto, la gente entiende que se puede divertir jugando a fútbol, no solo ese talento que tiene de regate, de magia, de controlar, sino de su ganancia física, el gol de Sevilla es lo mismo, medio campo, pepinazos de fuera del área, 30 metros, tocan el larguero, va adentro, no se entiende la historia del Barça sin la llegada de Ronaldinho. Gracias por ver el video.